Hola y bienvenidos a esta sección en la que vamos a hablar de ejercicio físico y salud. Mi nombre es Gerardo y soy técnico del programa sociosanitario El Ejercicio de Cuidad. En esta ocasión hablaremos de los beneficios que tiene la práctica de ejercicio físico en la salud de la mujer posmenopáusica. El tiempo no pasa en vano y a medida que vamos envejeciendo, las funciones de nuestros tejidos, órganos, van disminuyendo. Alrededor de los 50 años de edad se produce una disminución significativa de la masa muscular asociada a la edad que conocemos como sarcopenia. Se produce, entre otros factores, por la disminución de la capacidad regenerativa del tejido muscular y de la síntesis de proteínas, que van a ser los ladrillos que sustentan nuestros músculos. Alrededor de esta franja de edad también se va a producir una reducción de los niveles de hormonas sexuales, la testosterona en el hombre y el estrógeno en la mujer que están asociados a esta disminución de la masa muscular asociada a la edad. La mayoría de los problemas de salud en las mujeres después de la mediana edad, como son el aumento de la grasa visceral, que es la acumulación de esta entre los órganos de nuestro cuerpo, el aumento de la grasa subcutánea, los típicos michelines, la sarcopenia, el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y la pérdida ósea acelerada están relacionadas con la menopausia, que es la disminución natural de los niveles de estrógeno y progesterona relacionadas con la edad. Todos estos problemas de salud también van a estar relacionados con la inactividad física, la deficiencia dietética de calcio, vitamina D y el proceso normal de envejecimiento. La sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular asociada a la edad, y la osteoporosis, que es la disminución de la densidad mineral ósea, aparecen conjuntamente con frecuencia en mujeres de edad avanzada, reduciendo de esta forma la calidad de vida en el periodo posmenopáusico, debido a la interacción que existe entre el hueso y el músculo para realizar las actividades de la vida diaria. La actividad física y el ejercicio son herramientas muy importantes para mejorar la composición corporal, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar los estadios de sarcopenia y osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. El entrenamiento de fuerza aumenta la masa muscular, mejora la masa ósea y desarrolla la fuerza y la capacidad funcional. Además, el entrenamiento aeróbico reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es por ello que debemos animar a las mujeres posmenopáusicas a realizar ejercicio multicomponente donde se combinen ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza. Un ejemplo de ello lo tenemos en nuestras sesiones del programa El Ejercicio Te Cuida. Una vida más activa y saludable en el que las mujeres posmenopáusicas practiquen ejercicio físico multicomponente, donde se combinen ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza junto con una dieta equilibrada con alimentos ricos en calcio como son los lácteos, verduras de hoja verde y legumbres y alimentos ricos en vitamina D como son los huevos, pescado azul y la propia exposición a la luz del sol tendrán un efecto positivo sobre la calidad de la masa muscular y la masa ósea, mejorando de esta forma su calidad de vida. María Concepción Robles Gil, doctora en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, nos ofrece el siguiente videoconsejo. Hola a todos, mi nombre es María Concepción Robles Gil, soy doctora en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y trabajo como profesora en Cáceres en la Facultad de Ciencia y el Deporte. Estoy finalizando mis estudios de medicina y realizando mi labor investigadora en el laboratorio de fisiología, en el cual hemos desarrollado numerosas investigaciones sobre el tema del que os vengo a hablar hoy, posmenopausia y ejercicio físico. A nivel fisiológico, lo más significativo de este periodo es el fallo de la función ovárica. Conlleva una serie de alteraciones hormonales, entre ellas, las más importantes o las que más destacan, son una disminución considerable de las concentraciones de estrógenos y progestágenos. ¿Qué ocurre además? Que tenemos una serie de efectos negativos en nuestra salud como consecuencia de la menopausia o climaterio, junto con los efectos del envejecimiento y esto repercutirá de manera negativa en nuestra salud, en la condición física y en nuestra calidad de vida. Ante esta situación podríamos plantearnos qué hacer. ¿Qué os parecería si os dijese que existe un fármaco que pueda actuar sobre todas las manifestaciones clínicas que os he mencionado anteriormente y que no tiene efectos secundarios si es prescrito y pautado por un profesional? Sería estupendo, ¿verdad? Siento deciros que ese fármaco no existe, pero tenemos a nuestra disposición al ejercicio físico. El ejercicio físico va a ser capaz de actuar sobre o intervenir para mejorar sobre la mayoría de las manifestaciones clínicas que se observan en el periodo posmenopáusico, siempre y cuando sea prescrito y pautado, como ya he dicho, por un profesional del ejercicio físico. ¿Y qué nos dice la ciencia al respecto? ¿Sobre qué parámetros, sobre qué aspectos puede ayudarnos la realización de ejercicio físico en el caso de la mujer posmenopáusica? Pues son todos estos que os muestro aquí. Que el ejercicio físico nos ayudará a mejorar la condición física y la composición corporal. Nos ayudará a prevenir y tratar la osteoporosis, porque el ejercicio físico, esa sobrecarga mecánica, supondrá un estímulo para la actividad osteoblástica, en contraposición de la actividad osteoblástica, que se favorecía por las alteraciones hormonales que se daban durante la posmenopausia. Por otro lado, también importante el mantenimiento y el aumento de los niveles de masa muscular, fundamentales para prevenir sarcopenia y la fragilidad en un futuro. También nos va a ayudar, está ampliamente demostrado, que el ejercicio físico en la mujer posmenopáusica disminuye el riesgo cardiovascular, efectos sobre tensión arterial, perfil lipídico, parámetros metabólicos como la diabetes, etc. En el caso de la mujer posmenopáusica, nos vamos a encontrar también un mayor riesgo de demencias como la Alzheimer. Pues está demostrado a nivel científico que la realización de programas de ejercicio físico, pautado y controlado por expertos, nos va a conseguir una disminución del riesgo a padecer este tipo de patologías, ¿de acuerdo?, como sería el Alzheimer. Obtendremos también beneficios a nivel psicológico, disminuyen los cuadros de ansiedad, de estrés, mejoran los cuadros de depresión, mejorarán también todas las patologías osteoarticulares y, por ende, en resumen, como consecuencia de todo lo anterior, mejorará nuestra calidad de vida. Por tanto, la ciencia nos dice que el ejercicio físico podría ser ese fármaco del que os hablaba que actúa a la vez sobre todas las manifestaciones clínicas que se dan en la mujer posmenopáusica, ¿de acuerdo? Pero no quiero quedarme solo aquí, no quiero hablar solo para la mujer posmenopáusica porque sé que el ejercicio te cuida, es un programa también dirigido a hombres. Por ese motivo, quería terminar mi intervención con esta pequeña imagen de un estudio realizado en el que recogen toda la información científica relevante sobre cómo el ejercicio físico puede utilizarse para prevenir y tratar hasta 26 patologías crónicas. Y creo que con ello tenemos suficientes motivos para seguir practicando ejercicio físico, para seguir manteniéndonos activos y ese va a ser mi consejo final. Si queremos llevar una vida saludable y activa, vamos a intentar tener tres pilares fundamentales. Una alimentación sana y equilibrada, vamos a intentar cuidar nuestro descanso, que es fundamental también para nuestro organismo y por último vamos a intentar realizar ejercicio físico mínimo de tres a cinco veces a la semana, mínimo según nuestras características, según nuestras circunstancias. Siempre es importantísimo, guiados y asesorados por expertos en ejercicio físico, como son mis compañeros del programa El Ejercicio Te Cuida. Y con todo esto me despido. Cuidaros mucho. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente actualizado de todo lo que sucede en nuestro programa en la página web www.el ejercicio te cuida.com y suscribiéndote a nuestro canal en YouTube. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.